Hola a todos, queridos amigos, oyentes, seguidores de este proyecto educativo que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Proyecto destinado, como siempre decimos, a la divulgación del conocimiento histórico y que nos encuentra hoy en este episodio número 46 o episodio 26 de la tercera temporada en donde estamos analizando de lleno la historia, nuestra historia argentina. Muchos me han consultado en estos días diciendo, por favor no nos dejes con la intriga de qué pasó con Frondisis, no cortes el podcast. No, no he cortado el podcast, simplemente que los tiempos por ahí son bastante tiranos y ya lo he dicho en episodios anteriores, no encuentro el espacio suficiente como para ponerme a producir, a guionar y además a grabar y todo lo que significa la posedición de un episodio. Así que bueno, aquí estamos nuevamente bienvenidos para tratar justamente la presidencia del correntino nacido en Paso de los Libres, Arturo Frondisi. Debemos recordar así muy rápido porque va a ser medio larguito el episodio de hoy. Frondisi llega a la presidencia después de la salida democrática que busca la revolución libertadora del 55, salida democrática que se va a dar recién en el año 1958 con el peronismo proscrito, recordemos eso. Frondisi realiza un pacto conocido como el pacto de Caracas con el mismísimo Juan Domingo Perón en donde le pide a Perón que sus votantes, que sus seguidores votaran por él mismo, digamos por Frondisi. A cambio Frondisi una vez en la presidencia liberaría la proscripción del peronismo, volvería al normal funcionamiento de gremio, de sindicato, de CGT, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucedió con eso? Fue la pregunta que quedó planteada en el último episodio. Pero para dar respuesta, debemos escuchar atentamente y seguir el episodio que he preparado para esta oportunidad. Una vez llegado a la presidencia, gracias al caudal de votos provenientes del sector peronista, el principal objetivo de Frondisi, que venía por el lado de la Unión Cívica Radical Intransigente, era justamente promover el desarrollo económico del país. Y para eso deseaba él mismo impulsar con celeridad, con prisa, digamos, con cierta premura, la industrialización de la nación argentina. Y en ese marco se crea un proyecto conocido como Desarrollismo. Si el Desarrollismo en nuestro país tuvo su momento de gloria, digamos, durante la presidencia trunca de Frondisi, porque ya vamos a ver que se va a ver truncada nuevamente por un golpe de Estado en el año 1962. Debemos tener muy presentes esos conceptos que expliqué en el episodio anterior sobre semidemocracias y democracias tuteladas. Semidemocracias porque hay un sector de la población que no se encuentra identificado con un partido político porque está proscripto, que es el sector peronista, y democracias tuteladas porque justamente las Fuerzas Armadas asumen el rol de tutores y tutoras de la democracia. Entonces, en ese marco debemos pensar todo este periodo que va entre el 55 y el 83. Ya lo he aclarado en el episodio anterior, pero por las dudas lo recuerdo en este momento. Ese desarrollismo, esa teoría económica desarrollista impulsada por Frondisi en nuestro país era una teoría que estaba de moda en la época en toda Latinoamérica. Un ejemplo muy famoso de esto es Brasil, digamos, bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, en donde se había propuesto a este líder brasilero alcanzar 50 años de desarrollo solamente en 5 años. Y eso va a quedar demostrado, va a quedar ejemplificado en la práctica con la construcción de una nueva capital en solamente 5 años, que va a ser la construcción de la ciudad de Brasilia en ese periodo de tiempo y que permite repoblar el interior del Brasil. Entonces, ese desarrollismo que ya se estaba llevando a la práctica en diferentes países de Latinoamérica también va a ser escala en Argentina bajo la presidencia de Frondisi. Ahora, ¿qué implicaba el desarrollismo? Implicaba justamente la diversificación productiva interna. Diversificar la producción del país. No buscaba solamente un mero aumento de la producción primaria, sino tratar de darle diversidad a la producción que pudiera surgir de nuestras latitudes, de nuestras tierras. La meta precisa era construir un país industrial y moderno, si se quiere, siguiendo los ejemplos de reconstrucción de posguerra que tuvo tanto Estados Unidos como Europa post-45. Va a ser una teoría económica que va a criticar tanto al modelo agroexportador como al modelo ISI, ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que llevó a la práctica el peronismo porque va a decir que ese ISI solamente estaba enfocado en la industria liviana y lo que quiere el desarrollismo es justamente diversificar la industria. Van a buscar fomentar, por ejemplo, el sector energético, la petroquímica, la siderúrgica, todas ramas que buscan, justamente, repito, la diversificación en la industria nacional. Debemos recordar, así como una alarma que nos suena en este momento, que Frondizi en su pasado había sostenido una línea de pensamiento bastante nacionalista y antiimperialista, si se quiere. Pero ahora, en el gobierno, como el poder es el que manda, aparentemente, Frondizi debió modificar su línea, esta línea de pensamiento nacionalista y antiimperialista que lo había categorizado en su juventud y en sus primeros años en política, porque estando en el gobierno, estando en el poder, para poder impulsar justamente esta industrialización que perseguía el modelo desarrollista, se requerían de grandes inversiones. Y ya sabemos nosotros que nuestra burguesía criolla, digamosle, no estaba preparada para afrontar los gastos de semejantes inversiones que hacían falta en nuestro país. Por eso, se decidió favorecer la apertura de la llegada de capital extranjero a nuestro país en forma de inversiones. ¿Cómo justificaba esto Frondizi? Frondizi, en su discurso, va a decir, a ver, sí, yo en un pasado defendí tal postura y ahora me veo obligado a cambiar por esta. Pero en realidad lo disfrazó bastante bien en el discurso. Y el tipo dijo, hay una distinción entre el nacionalismo de fines y el nacionalismo de medios. Según el cual, según el propio Frondizi, no importaba el origen del capital, sino más bien la finalidad para la cual fuera usado ese capital. Entonces, de esa manera, pudo disfrazar un poquito ese viraje en el pensamiento económico y nacionalista que él mismo tenía. En palabras textuales, Frondizi mismo va a decir, un capital que llega a un país para fortalecer la estructura agraria e impedir el desarrollo industrial es sumamente negativo. Pero si ese capital llega, digamos, para obtener ganancias, que era, Frondizi lo consideraba como algo natural de cualquier inversión del sistema capitalista propio, digo, llega para obtener ganancias, pero además nos libra de esta cuestión de importar combustibles, de importar materias primas esenciales, como en el caso de la petocrímica, digo, de esta industria que se estaba buscando desarrollar, ahí el capital va a jugar un papel sumamente positivo, según palabras del propio Frondizi. Ahora bien, ¿qué medidas toma el gobierno de Frondizi en medio de esta imposición del programa desarrollista? En primera instancia va a buscar la firma de contratos de explotación de yacimientos petrolíferos en la Patagonia, proyecto que va a ser bastante discutido por la oposición, de hecho va a llevar a la renuncia de su vicepresidente Alejandro Gómez, apenas a seis meses de asumido, el 18 de noviembre de 1958. Se van a firmar nueve contratos, la mayoría de ellos con empresas subsidiarias del Standard Oil, de la familia Rockefeller. Nueve contratos, digo, que además se van a firmar sin la aprobación legislativa necesaria, y que además, como para empañar un poquito más la situación, garantizaban condiciones muy favorables para las empresas de capital extranjero, aunque, aunque, asimismo, se exigían ciertos niveles de inversión en nuestras tierras. ¿Cuál es el aspecto positivo de esta política, de esta firma de contratos de explotación de yacimientos petrolíferos en nuestra Patagonia? Es que en cuatro años se logró triplicar la producción de petróleo, llegando al tan ansiado y buscado autoabastecimiento hacia el año 1962, lo cual podemos decir que se logró el objetivo de autosuficiencia petrolera buscado por la política desarrollista de Frondizi. Asimismo, van a recibir el rechazo ideológico del sector nacionalista, que simplemente, por oponerse a la llegada de capitales extranjeros, mostraron los dientes, digamos, hacia esta política petrolera impulsada por el gobierno de Frondizi, que, repito, fue sumamente positiva, logrando el objetivo del autoabastecimiento en apenas cuatro años. Entonces, muchas veces, repensar, esto, digo, nos permite repensar el uso que se hace de capital extranjero, fomentando las inversiones, fomentando el trabajo, pero, digo, repito, con el capital privado proveniente del exterior, en serio, sin sobres de por medio, llevó a esta autosuficiencia petrolera buscada por el desarrollismo frondicista, si se le puede llamar. Además, también, como para aclarar un poquito, un panorama muy complejo, pero tengo que tratar de reducirlo al tiempo del episodio, estos contratos firmados con subsidiarios del Standard Oil levantaron también sospechas de corrupción, sobre todo del secretario presidencial, y va a estar en cuestiones relacionadas, en cargos relacionados con medidas económicas y sociales, que era Rogelio Frigerio, quien debió renunciar, pero asimismo se mantuvo como asesor del propio presidente. Además, como otra medida tendiente a desarrollar esta política desarrollista, si se quiere el juego de palabras, fue la nueva ley de inversiones que permitió la llegada al país de un importante flujo de capitales extranjeros. A ver, filiales de empresas multinacionales van a llegar al país en esta época, sobre todo en el sector automotor, en la industria química, en la metalúrgica, en la petroquímica, en el sector de maquinarias, sobre todo maquinarias eléctricas, aunque también existió un cúmulo bastante importante de maquinarias no eléctricas, pero estamos en pleno auge de la electricidad. Pensemos, por ejemplo, en la televisión de esos momentos, va a ser momentos de furor del consumo de maquinarias eléctricas y allí va a estar nuevamente la industria argentina favorecida por esta llegada de capitales extranjeros. En el sector automotor, por ejemplo, se va a pasar de 30.000 autos, de la producción de 30.000 autos al año, en 1959, a 200.000, ¿sí?, por año, en 1965. O sea que estamos diciendo que en seis años llegamos casi a multiplicar por siete la producción del sector automotor. Se va a hacer un uso bastante intensivo también del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se creó durante la Revolución Libertadora y que justamente va a permitir el estímulo a la modernización en el sector agrícola también. Y como resultado, debemos decir que este modelo desarrollista llevó a un gran crecimiento económico aproximadamente, no me gustan los números, digo, pero aproximadamente de un 6% anual, ¿sí?, tengamos en cuenta que venimos de un periodo de crisis que se había iniciado en el 49, que se había profundizado en el 52, más allá de la explosión política y social que significó el año 55, ¿no?, como problemática política, además, para analizarlo, pero este modelo desarrollista de Frondizi logra generar cierto movimiento favorable en materia económica, pero, ¿sí?, pero, asimismo demostró algunas debilidades, porque, por ejemplo, las nuevas plantas, las plantas industriales, digo, que se comenzaron a instalar en nuestro país, producían, sobre todo pensando en el mercado interno, que además se encontraba protegido frente a los productos importados, frente a las importaciones. Entonces, esto también va a generar fuertes críticas, sobre todo del sector de los liberales ortodoxos, por decirlo así, ¿no? Entonces, van a decir que eran, estas medidas eran ineficientes en comparación con las equivalentes de los países desarrollados. A ver, si queremos desarrollarnos verdaderamente como país, dirán los liberales ortodoxos, debemos liberar nuestras fronteras y liberar las importaciones, ¿sí? Asimismo, este modelo productivo, ¿sí? Rendía, podemos decir que rendía, pero estructuralmente se consideraba atrasado en base a estas medidas, ¿sí? Sobre todo de carácter proteccionista que estaban denunciando los liberales de corte ortodoxo, digamos, el núcleo más duro del sector liberal. Ahora bien, el programa que el presidente Frondizi trató de enfrentar el problema económico, digo, de Frondizi, no se limitaba solamente a la producción industrial y lo que podemos denominar, entre comillas, al auxilio del capital extranjero hacia esa industria nacional que se buscaba fomentar, sino que justamente Frondizi aspiraba, además, a crear una nueva relación entre trabajadores, empresarios y Estado. Esta política se conoció dentro del frondicismo como el integracionismo, la integración o el integracionismo, que junto con el desarrollismo, iban de la mano, eran los caballitos de batalla de la política económica del presidente Arturo Frondizi. Desarrollismo e integración, ¿sí? Esta integración que guardaba cierto parecido, si se quiere, con las medidas adoptadas por Perón en su segundo gobierno. De hecho, Frondizi va a tomar algunas medidas muy ligadas al peronismo, como por ejemplo la normalización de la CGT, la normalización de los sindicatos con la ley de asociaciones profesionales que conservaba aspectos básicos de la organización sindical del régimen peronista. Sin embargo, ese proyecto integracionista chocaba con dos grandes problemas. Primero, las orientaciones de la política económica impulsada por el gobierno, sobre todo con el plan de estabilización, el plan de estabilización económica impulsado por del ministro de economía, Álvaro Alzogaray, chocaba con los intereses de los trabajadores asalariados y así también con, obviamente, sus representantes sindicales. Y en segunda instancia, y para mí el factor más importante con el cual chocaba esta política integracionista, era un factor que impedía el acercamiento de los trabajadores al gobierno. ¿Cuál era este factor? era la actitud de Perón, la actitud de Perón del líder del movimiento peronista desde el exilio. ¿Por qué? Porque Perón, frente a esta política integracionista que buscaba justamente integrar, valga la redundancia, a trabajadores, empresarios y Estado, la veía como un intento de Frondizi por apropiarse de la base social del peronismo. Por lo cual, analizándolo un poquito más entre líneas, podemos decir que Perón pensaba de hecho quedó de manifiesto que así fue que se relegaba a su figura como líder se relegaba al propio Perón a una situación de, digamos, irrelevancia en la escena de la política nacional. En este sentido, el éxito de Frondizi implicaba por consecuencia la pérdida de influencia y de poder de Perón. Y yo pregunto, ¿habrá estado dispuesto Perón desde el exilio a perder poder? Obviamente no. Y en ese capricho de no querer perder poder, en donde vemos que el discurso que mantuvo Perón durante tantos años se cae a pedazos cuando otro compatriota y presidente de la nación también estaba queriendo llevar a cabo una política similar a la de su gobierno, ¿sí? Se muestra abiertamente en contra por el simple hecho de no querer perder poder. En donde vemos, discúlpeme a mí, me parece la ideología en su máximo poder de idiotización, ¿no? O ponernos simplemente porque la idea la tuve yo primero y perdería poder. Me parece una aberración política lo de Perón en este momento que va a llevar justamente a que tanto él, el propio Juan Domingo Perón, como sus dirigentes en Argentina pasaran a una abierta oposición al gobierno de Frondis y lo cual termina por redondear la explicación acerca de esta idiotización de la ideología que digo, porque, a ver, nos enseguece, enseguece al líder y por ese afán de no perder poder directamente se muestra en oposición. Y ya sabemos que la base social del peronismo era bastante extensa para como que el gobierno le pudiera hacer frente, digamos. Ya sabemos que gobernar con el peronismo en contra es un intento que en muchos años fue imposible. Recién en el último periodo de tiempo un gobierno va a poder terminar su mandato con el peronismo en la calle, digamos. Entonces, muestra de esto es lo que estaba pasando en plena presidencia de Frondis. Y en este sentido va a comenzar justamente una resistencia férrea de los sindicatos a las medidas de estabilización. Encomillemos la palabra estabilización, digo, las medidas implementadas y denominadas como medidas de estabilización por el gobierno de Frondis que fueron tomadas durante este periodo. Va a haber un ejemplo muy claro que va a ser la toma del frigorífico Lisandro de la Torre frente a un proceso de privatización que se estaba enfrentando. Huelgas que van a durar más de 48 horas que van a estar fogoneadas por el propio John William Cook que va a ser el representante máximo del peronismo durante la ausencia del líder Juan Domingo Perón. Estas huelgas que se van a comenzar a fogonear desde el sector peronista en contra del frondicismo van a llevar a que poco a poco se vaya abandonando justamente la política integracionista llevada a cabo por el gobierno. Un ejemplo claro de esto va a ser nuevamente como para tener en cuenta el proceso de el concepto sobre todo de democracias tuteladas va a ser la aplicación del plan CONINTES el plan de conmoción interna del Estado que va a ser fue un plan diseñado por Perón días antes del estallido de la revolución libertadora que al final no se va a terminar usando pero que lo va a reaplicar frondici en su mandato en el cual le otorgaba a las fuerzas armadas la posibilidad de actuar en cualquier tipo de disturbios de protestas sociales de huelgas etcétera importante y la determinante por la oposición abierta del peronismo y del sindicalismo que poco a poco se comenzaba a mostrar en contra de las medidas adoptadas por frondici porque consideraban que el líder iba a perder el líder peronista iba a perder apoyo social y se trataba de cooptar a su base a sus seguidores a su base social entonces con el peronismo en contra frondici tuvo que gobernar y debió recurrir al apoyo de las fuerzas armadas que estaban siempre ahí a la vuelta de la esquina en su rol de recontra encomillado esto tutoras de la democracia digamos cuando algo no gustaba a un determinado sector automáticamente aparecían las fuerzas armadas a poner ese orden que siempre es discutible y para tomar con pinzas no estoy justificando nada con esto ahora bien en este marco se va a comenzar va a comenzar a aparecer la posibilidad de plantear un peronismo sin perón a ver que se puede rescatar del movimiento peronista bajo la ausencia del líder y comienza aquí un proceso bastante interesante que lo retomaremos un poquito en el próximo capítulo pero que vamos a tratar de aclarar en este momento en esto es necesario retomar el concepto de semidemocracia que planteamos en el capítulo anterior en donde a ver hay un sector hay un sector que no se encuentra representado por un líder porque justamente ese líder está exiliado y el partido que los representa está proscripto estamos hablando del sector peronista digamos y esto para Perón era una situación sumamente delicada hacia finales de los 50 el movimiento obrero seguía siendo peronista además se van a ir dando espacios de progresiva legalidad para el peronismo como por ejemplo la permisividad si se quiere de los denominados partidos neoperonistas que ya vamos a retomar en este punto un poquito más adelante ambas situaciones que el movimiento obrero siguiera siendo peronista y la apertura hacia el neoperonismo digamos lejos de reforzar el liderazgo de Perón creaban todas las condiciones necesarias para el surgimiento de dirigentes digamosle alternativos dentro del sector peronista lo cual planteaba repito la posibilidad de un peronismo sin Perón y en este sentido aparece una figura con un perfil propio dentro del movimiento peronista que fue nada más y nada menos que Augusto Timoteo Bandor Bandor conocido también como el lobo apodado el lobo fue parte de la resistencia peronista durante la revolución libertadora aunque con el paso del tiempo fue convirtiéndose volcándose si se quiere hacia el sector más negociador con el gobierno y esto le permitió convertirse en una de las figuras más fuertes del sindicalismo hay que recordar que Bandor venía desde el gremio de los metalúrgicos aunque también era suboficial de la armada argentina va a contar Bandor con una gran capacidad organizativa su principal lema era golpear y negociar a ver atacamos y vemos que podemos sacar de ese ataque no un ataque violento sino armarse de los instrumentos legales reconocidos instrumentos legales para tratar de mejorar la situación del movimiento obrero en una ronda de negociaciones con el propio estado esto fue posible también hay que decirlo gracias a la fortaleza del sindicato que representaba Bandor que era el de los metalúrgicos y como les decía poco a poco se transformó en el principal dirigente peronista del país y lo va a llevar a plantear al propio Bandor toda esta situación la posibilidad manifiesta él mismo lo va a decir de formar un peronismo sin perón esto le va a salir carísimo a Bandor porque tan caro que lo va a terminar pagando con su propia vida va a terminar siendo asesinado en 1969 en la sede de la unión obrera metalúrgica en la calle La Rioja al 1900 de la ciudad autónoma de Buenos Aires asesinato que va a ser reconocido por el ejército nacional revolucionario esta vertiente revolucionaria y de izquierda del peronismo durante el exilio que ya analizaremos oportunamente asimismo hay algunos historiadores que se lo van a atribuir a descamisados particularmente a la figura de Dardo Cobo descamisados que luego va a ser absorbida por montoneros fíjense ustedes lo violento de estas décadas retomaremos más adelante repito esta cuestión de la violencia en los 60 y particularmente en los 70 pero esta cuestión de terminar asesinando desde el mismo peronismo a una persona que había propuesto un peronismo sin pero entonces volvemos a esta lógica de ver y de analizar ciertas prácticas en base a una ideología que mantenía al líder como personaje supremo dentro del movimiento y que no podía ser ni opacado ni sustituido por ninguna otra figura hemos hablado mencionado recién y dije que iba a volver sobre ese término sobre los partidos neoperonistas y lo prometido es deuda los partidos neoperonistas hay que decir que tenían un alcance provincial y que iban a estar encabezados sobre todo por antiguos dirigentes del peronismo y en algunos casos apoyados por el sindicalismo estos partidos neoperonistas van a lograr ganar en esta semi-apertura que se va a dar durante el gobierno de Frondisi van a lograr ganar algunas elecciones lo cual que el peronismo disfrazado de neoperonismo con nuevos dirigentes etcétera etcétera que este digo neoperonismo vaya ganando seguramente nos hace sonar algunas alarmas de que roles habrán tomado las fuerzas armadas al respecto y ya vamos a ver qué pasó así mismo Perón por su parte a modo de estrategia digo va a tratar de impedir que cualquiera de los sectores peronistas predominara de manera clara el tipo quería conservar para sí mismo la cuestión de poder dentro del movimiento creado por el mismo fíjense desde el exilio teniendo la posibilidad de plantear un viraje dentro de la política peronista Perón se opone a eso y va a tratar de que cualquiera de los sectores que representara el peronismo en el país no predominara de manera clara qué quiere decir esto que no se destacara que no que no juntara la mayoría de los votos que se encontrara dividido recordemos la maquiavélica frase de divide y reinará bueno está aplicada a la perfección en este momento por el líder peronista va a buscar también evitar la fuga de dirigentes hacia el gobierno de turno hacia el sector del gobierno de turno con respecto al sindicalismo va a alentar al ala más dura del sindicalismo es decir la menos proclive a las negociaciones digamos con el con el sector del bandorismo con el sector del gobierno como referente de esta aladura va a estar justamente Andrés Framini que provenía del gremio de los textiles como ejemplo de democracias tuteladas que es este concepto este proceso que debe guiar todo el periodo 55-83 Frondici debió enfrentar más de 30 planteos militares durante su gobierno le hace planteos militares entre comillas a ver llegaban los milicos en este momento y realizaban un planteo ¿qué era un planteo? una cuestión de toma de decisiones urgente en base a los pedidos y a las maniobras políticas que la propia fuerza armada en connivencia con algunos sectores sociales necesitaban que se tomaran digamos entonces es sumamente antidemocrático este comportamiento de las fuerzas armadas que le realizaron más de 30 planteos militares al gobierno democrático de Frondici uno de ellos fue justamente la presión para desplazar al ya nombrado Rogelio Frigerio secretario de relaciones económicas y sociales para poner al capitán Álvaro perdón Also Garay como ministro de economía fíjense las fuerzas armadas presionando al gobierno democrático para que baje a un funcionario y designe uno acorde a los intereses que perseguía ese sector vinculado a las fuerzas armadas uno de los más importantes planteos también fue en el plano de la política exterior recordemos que en 1959 estalla en Cuba la denominada revolución cubana que contaba entre sus filas además del propio Castro a un argentino Ernesto Che Guevara este médico rosarino de participación muy activa en la revolución cubana ya hemos analizado algo sobre él en el capítulo número 10 de Historia en Podcast en donde hablamos de la guerra fría esta revolución cubana que primero va a ser bien vista como consecuencia de la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista pero después va a ser abiertamente resistida cuando Fidel Castro se anexó digamos a las filas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre todo hay que entender aquí el rol de Estados Unidos y repensar esa guerra fría en Latinoamérica como repito ya hemos hecho en el capítulo número 10 de Historia en Podcast frente a esto Frondizi decide mantener cierta independencia en cuanto al conflicto en materia de relaciones exteriores en agosto de 1961 esto es un dato que no está muy difundido y como el rol de este podcast es justamente la divulgación histórica en agosto del 61 Frondizi va a llevar a cabo una cita secreta con nada más y nada menos que Ernesto Elche Guevara en la propia Quinta de Olivos con el objetivo manifiesto de mediar entre o sea de mediar que Argentina asuma un rol mediador entre la política estadounidense y la política cubana post revolución digamos pero no hubo acuerdo y finalmente la noticia se corrió digamos se corrió la bola y esto fue digamos consecuencia causa pero esto fue causa de un nuevo planteo militar de las fuerzas armadas al sector frondicista al propio presidente en 1962 la situación de Frondizi ya se encontraba bastante complicada sobre todo teniendo en cuenta este contexto de huelgas internas de una situación de política exterior bastante complicada de un programa económico que no se pudo terminar de desarrollar por la oposición abierta del peronismo para no perder poder el propio Perón digamos entonces la situación de Frondizi comienza a verse cada vez más compleja sobre todo teniendo en cuenta que las fuerzas armadas estaban allí a la vuelta de la esquina oficiando según ellas de tutoras de la democracia entonces la presión militar va a ir en aumento el peronismo va a comenzar a fortalecerse tanto su representación en todas las provincias digo los partidos los partidos políticos de oposición rechazaban al gobierno y en cierta forma alentaban también un golpe de estado ante esta situación Frondizi toma un nuevo viraje ¿por qué un nuevo viraje? porque a ver un cambio nuevo en su política Frondizi había llegado a la presidencia con los votos del peronismo ya lo hemos dicho después del pacto de Caracas y planteó justamente allí la posibilidad de un acercamiento con los trabajadores y un acercamiento con el peronismo ahora el viraje en que consiste es que ahora se va a convertir se va a querer convertir el propio Frondizi en la principal fuerza antiperonista del país con el objetivo el objetivo abierto digo de derrotar a los candidatos del peronismo en las elecciones de renovación de diputados y gobernadores del año 1962 ¿cómo? ¿cuál va a ser la metodología que lleva a cabo Frondizi para tomar este viraje y convertirse en la principal fuerza antiperonista en el campo democrático digo ¿no? va a autorizar el propio Frondizi va a autorizar la participación en esas elecciones de partidos peronistas y neoperonistas pero sin Perón es decir que Perón va a seguir exiliado y sin el uso de los símbolos propios del movimiento peronista ¿pero qué va a suceder? en esas elecciones llevadas a cabo el 18 de marzo de 1962 los partidos neoperonistas terminan triunfando en ocho provincias particularmente en Buenos Aires el triunfo de Andrés Framini que ya hemos dicho que venía del gremio de los textiles completó el final de Frondizi final de la presidencia democrática de Frondizi ¿por qué? porque la presión militar digamos por la presión militar Frondizi va a haber forzado a anular esas elecciones esas elecciones en las que había triunfado el neoperonismo y va a intervenir como medida siguiente va a intervenir esas provincias en las que el peronismo y el neoperonismo habían resultado vencedores ¿qué va a suceder? la suerte para el pobre Frondizi ya estaba echada y el 29 de marzo de 1962 va a terminar siendo derrocado por un nuevo golpe de estado terminando confinado en la isla Martín García golpe de estado que en el recuento rápido que se hace de los golpes de estado en nuestro país pensemos 1930 1943 1955 1966 que veremos en el próximo capítulo y 1976 no está contado este golpe de estado de 1962 no fue sucedido por un gobierno dictatorial tampoco está contado el que hemos analizado en el capítulo anterior el golpe dentro del golpe en noviembre del 55 cuando Aramburu reemplaza a Lonardi entonces ya tenemos en la cuenta oficial dos golpes de estado más este en 1962 que analizaremos en el próximo episodio que va a tener un interregno breve y que va a tener una salida electoral que nuevamente se va a ver truncada por un nuevo golpe de estado y en ese momento sí en 1966 ya con un gobierno militar de por medio pero bien hemos dejado en claro creo yo cualquier cosa me lo hacen saber por mis redes sociales como siempre digo la presidencia de Frondizi y las complicaciones que significaba enfrentarse al peronismo las complicaciones que significaba gobernar con el peronismo en contra sobre todo con un peronismo que contaba con su líder aún en vida exiliado y que desde el exilio manejaba los hilos de la política social y del movimiento obrero en particular en toda la república argentina bien amigos mis redes sociales instagram facebook twitter como siempre digo abiertas para la consulta para la sugerencia para el debate así que allí los espero si lo desean y si no también motivarlos a la compra del libro ya sea en formato digital o en formato papel de historia en podcast sobre la temporada 1 para ayudar a que este canal crezca en mi instagram y en la descripción de este episodio van a encontrar ustedes una página en donde si lo desean también pueden realizar donaciones a través de mercado pago desde argentina o a través desde paypal en cualquier parte del mundo para que el canal siga progresando y podamos seguir desarrollando contenido relacionado a la divulgación de la historia bien amigos esto fue un nuevo episodio de historia en podcast chao hasta un próximo encuentro